Miren, les voy a enseñar este producto que es para limpiar los zapatos, más bien los tenis, que son los que más se ensucian y más si son de color blanco. Este vale $65 el paquete, vienen dos jabones para limpiarlos, viene como esta cosa aquí blanca para retocar la suela blanca, Johnson le decíamos nosotros en México. Este spray en negro es como un protector, quedan muy bonitos y trae el cepillo, lo único que hay que hacer es una poca de agua, le echa la solución aquí, aquí al cepillo y lo enjuagas, le empiezas a dar al tenis. En este caso lo compré en la mall, ahí me hicieron la prueba con mis tenis, me quedaron muy bonitos por eso lo compré, pero a veces pasa que usan un producto bueno para hacerte la prueba y el que te venden no está tan bueno. Así que en este caso tengo estos tenis que no sé si alcanzan a ver, están como amarillos de aquí, la suela está blanca, todo esto es blanco, pero lo demás es como amarillo, miren, se ven como sucios. Entonces lo voy a hacer en estos tenis y lo voy a hacer en estos otros que estos si están sucios, miren, sucios, sucios. Los llevé a la pesca y valieron y me gusta mucho, así que vamos a ver qué tal queda, voy a lavar uno de cada par para ver el resultado. Entonces el vato dijo, remojalo y échale la solución, un poco de solución y dale al tenis. Cuando veas la espuma, me dijo, es porque está haciendo efecto. La espuma es lo que va a sacar todo. Lo bueno es que ya trae el cepillo y todo. También si compras el sencillo, nada más trae un bote, el cepillo y el protector. Voy a limpiarla aquí. Esto nomás es de limpiarla. Ah, la mecha. ¿Qué pasó? El papa morta. No manches. Ahí sí se ven blancos, blancos, miren. No, sí, chulada. Chulada, chulada. Miren cómo estaban, como amarillos. Y miren cómo quedan blancos. Ok, déjenme terminarlo y hacemos la comparación. Bueno, pues aquí está el resultado. Este es el que acabo de lavar. Chequen cómo quedó, bien blanco. Este rayón que tiene aquí ya no se lo pude quitar. Y este es el que todavía no he lavado. Está como amarillo de ahí, de la gamosa, miren. Chequen la comparación. Blanco y amarillo. El producto está muy bueno, entonces. Si te venden, por lo menos el que sirve. Yo restoqué. Así, yo lo encontré. Tal vez lo pueden encontrar en Amazon o en otro lado, en otra tienda. Está muy, muy recomendable. Miren, aquí está esta información, por si le sirve de algo. Entonces, el vato dijo que cuando ya estuviera así, que nada más le echáramos el protector. Este es un blanqueador. Ya nada más le presionan para que salga el blanco. Y le dan unos retoques como aquí, que le quedó la línea a esta, miren. Voy a esperar que salga un poquitillo. A ver. Ok. Y ya nomás retocamos la línea. Y para cuando los zapatos están muy desgastados. Bueno, a lo lejos ya están desvaneciendo, pero, bueno, yo no se lo voy a echar. Esto se lo, este, lo hizo en unos Converse y quedaron. El rechupete. Entonces dijo, ya cuando lo lavaste, le echaste eso en la suela. Ahora le eché el protector. Dice, échaselo así, lejos. Y déjalo secar. Y quedan bien brillosos. Listo. Que nada más los dejamos secar. Y como nuevos. Brillositos, brillositos. Pues, díganme qué opinan del producto. Uy, lo ando tirando. Aquí está. Aquí está. Si lo comprarían, no lo comprarían. Ahí está el número de teléfono. Aquí atrás. Por si quieren hablar, encargarlo. Miren. Chulada. Pues ya. Yo voy a terminar de limpiar los zapatos. Y otro parcito ahí que es color blanco. Por eso no compré mucho blanco. Porque está perro, señores. Nos vemos. Bye.